what's up my friend de youtube espero que estén muy pero muy bien y seguimos aquí ganando dinerito dinero fácil por un poco de tiempo no más al día ya estamos ya llegamos a la módica suma de 47 dólares y señoras y señores tenemos 47 dólares en aproximadamente 34 meses gracias también a la ayuda de ustedes he tenido muchísimas preguntas de ustedes preguntas muy básicas que quiero resolver en este vídeo bueno primero si no están registrados los invito a que se que se inscriban debajo de este vídeo está el link para que puedan acceder a esta buena página la cual está dando buen 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 dinerito tengo en mi canal tengo varios vídeos con comprobantes de pago en este momento no puedo sacar el dinero tengo 5 dólares con 50 pero tengo que llegar a 9 dólares creo para poder hacer un próximo retiro yo creo que en la próxima semana tendremos otro comprobante de pago muchos me preguntan yo hub así que tienen aquí asignados algunos créditos ayer me preguntaba a un suscriptor que tenía siete créditos sin asignar que para asignarlos había que darle clic aquí muchos me preguntan eso y pues se los voy a resolver en un momentico ok primero que todo quiero aclarar lo más básico si ustedes acceden en el link en la parte de abajo van a se van a encontrar con este formulario si no están inscritos para inscribirse lo único que tienen que hacer es poner aquí su nombre su primer nombre su apellido y el número celular nunca los van a llamar nunca va a suceder nada raro entonces les recomiendo que por favor pongan su número verdadero aquí lo que vamos a hacer es poner un gmail ok un gmail si no tienen por favor créenselo eso no no tiene nada del otro mundo aquí van a repetir el gmail recuerden no se puede usar hotmail aquí van a poner el nombre de la cuenta el nombre de la cuenta que van a con el que van a acceder ok entonces por ejemplo no sé pepito 05 bueno aquí van a poner un código el cual es el que van a usar para sacar el dinero que es un código como de seguridad cuando vayamos a sacar el dinero no lo van a pedir sin embargo este lo podemos recordar por si se nos olvida o sea no hay ningún problema aquí lo ponemos aquí repetimos el código a mí siempre me pone aquí esto pero este no es mi código aquí vamos a poner el password el password con el que vamos a acceder a la cuenta ok entonces no sé el password que ustedes usen normalmente y aquí repiten el password ya saben si voy un poquito rápido pueden devolver el vídeo pero tienen que seguir los pasos tal y como se los digo para que les funcione aquí van a poner un email de paypal ok es donde nos va a llegar el dinero muchos me preguntan pero es que crearse una cuenta es muy difícil o tengo que ser mayor de edad no tienen que ser mayores de edad y es muy sencillo tenemos que irnos a paypal es muy sencillo aquí introducimos nuestros datos ponemos una contraseña volvemos a poner una contraseña el nombre segundo nombre apellidos fecha de nacimiento la de nacionalidad pues el país en el que viven una dirección la dirección donde viven nunca les van a enviar nada a sus casas a menos de que compren algún producto entonces esto es totalmente seguro esto es como si usamos un monedero o una billetera virtual yo la uso para comprar algunas cosas y le llegan las cosas a mi casa entonces por favor pongan su dirección van a poner su dirección su ciudad estado provincia o región código postal si no lo tienen no lo saben pues pongan en internet busquen eso yo creo que es lo de menos ponen su número de teléfono aquí van a poner el código digamos en este caso sería c9k zj y le dan aceptar y abrir cuenta o sea es muy fácil de pronto nos pide que accedamos a nuestro hotmail o a nuestro gmail aquí podemos poner lo que sea para confirmar pero no es más o sea yo no sé por qué dicen que es difícil que no se puede que bla 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 es muy sencillo entonces ya cuando no lo creemos cuando ya nos creemos este esta cuenta de paypal es el que vamos a poner vamos a poner aquí paypal email es donde nos va a llegar nuestro dinero vale entonces aquí lo ponemos y listo aquí le damos entiendo los términos de condición y le damos a el código en este caso sería mp y le damos en proceder nos van a enviar un email al gmail ok tenemos que confirmar la cuenta tenemos que primero confirmarla antes de poder acceder porque algunos han tenido problemas no llame ya me registré pero no puedo entrar es porque tienen que ir al gmail y confirmar su cuenta ok cuando la confirmen en su gmail ya es así que vemos y luego tenemos que decir que hay un link para ganar dinero aquí nos aparece usa aquí en el Cash links are available for you Entonces hay links listos para que los podamos ver Entonces tenemos que darle click aquí para ver los links Aquí nos aparece lo que tenemos disponible Yo ya hice algunos, entonces solamente tengo estos Los dejé para la prueba Entonces le damos click en reclamar Estos como son de bajito valor no duran nada Pero los verdes que son más grandes Que son de 0 a 1 centavos de dólar Van a durar 30 segundos Le damos click al otro Y así se nos acredita el dinero Muy fácil, muy sencillo, sin tanto problema Aquí 97, 41 Y ponen el pin que nos sirve para sacar el dinero Pero ustedes, pues aquí les va a aparecer 2 dólares al principio O sea, poquito Yo como ya he tenido varios retiros Entonces me aparece que el mínimo son 9 Este sería el funcionamiento básico Ustedes también pueden invitar a sus amigos para ganar algo más de dinero Si le dan click aquí Copian este link y se lo pasan a sus amigos para que ellos también accedan Y puedan ganar también algo más de ustedes Muchos me preguntan ¿Qué es esto? Que tienes digamos 7, 10, 15 créditos que no han sido añadidos Entonces esto es para promocionar alguna página web Para promocionar algún sitio De pronto si trabajamos en otro sitio Por ejemplo yo utilizo esta página, esta autorización ¿Qué es esto? 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 Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta Si no sé, alguna sugerencia Me pueden contactar a través de mi Skype O debajo de la descripción del video Me pueden dejar sus preguntas Yo con mucho gusto se las voy a resolver Si de pronto se perdieron en alguna parte Pueden devolver el video Y hagan los pasos tal y como se los indico Si lo hacen tal y como les indico No van a tener ningún tipo de inconveniente Y van a empezar a ganar dinero Si, así es sencillo No tienen que durar horas aquí Con que estén 5 minutos al día Basta 5 minuticos en la mañana 5 minuticos en la tarde O 5 minuticos en la tarde Y 5 minuticos en la noche Para observar si nos llegaron nuevos anuncios Bueno amigos Espero no se haya hecho muy largo este video Quería aclarar estas dudas Porque muchos me preguntaban Que no se podían registrar en Paypal Que que era esto de la asignación de créditos Varias preguntas Entonces pues espero haberlas aclarado en este video La otra semana Esperaré subir un nuevo comprobante de pago Ya saben si no están inscritos Debajo de este video Se encuentra En la descripción Se encuentra el link Para que se registren Me ayudarían demasiado Bueno amigos No siendo más Espero les haya gustado Por favor Una manita arriba Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!